Un hombre publicó esta foto de él y su perro, pero luego la policía apareció en la puerta de su casa. Imagínate normalmente tú tomarte una foto con tu mascota y que esto levante sospechos a la policía de algo. Algo que tú no tienes idea de qué, pero allá están listos para capturarte y llevarte a un calabozo. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Comenta speedbull letra por letra para recibir triple corazón. La historia comienza con Danty Lady. Siempre había soñado con adoptar un perro y su sueño finalmente se hizo realidad. Estaba tan emocionado con su nueva mascota que publicó una foto de él y su nuevo perro, sonriendo juntos en su página de Facebook. Dant realmente no esperaba, sin embargo, la reacción que recibiría a la imagen. Cuando lo publicó, no tenía idea de qué haría que le quitaran a su perro recién adoptado, pero ¿cuál era la imagen y cómo pudo haber provocado una respuesta tan drástica que hizo que le quitaran a una mascota a su dueño? Tenemos que seguir viendo completamente este video para entender el desenlace. Danty junto con su novia habían estado esperando tener un perro por un tiempo y se emocionaron cuando tuvieron la oportunidad. Danty dijo en una entrevista reciente a Oakland Press que su novia y él hemos querido un perro desde siempre, pero el lugar que estábamos alquilando no permitía perros. Recientemente compramos nuestra primera casa y es toda nuestra y podemos permitirnos tener los perros que queramos. Poco después de que él y su novia se mudaran a su nueva casa, comenzaron a buscar a un amigo peludo para que se mudara con ellos. Dant siempre había soñado con tener un perro y dado que su casa permitía mascotas, esta era la oportunidad perfecta para cumplir su sueño. La pareja se enamoró de un perro de rescate llamado de forma divertida Sir Wingleton. El perro de dos años era un bulldog americano y fue encontrado deambulando por las calles de Detroit, donde vivía la pareja. Alguien encontró al perro callejero y lo denunció en un refugio local. Lo llevaron al refugio donde permaneció un par de meses hasta que Dan y su novia decidieron llevarlo a casa. Sir Wingleton y Dan tuvieron una conexión instantánea y Dan supo que él era el perro para ellos. Dan vio una foto tonta del can con él sacando la lengua y luciendo extremadamente lindo. Y dijo, Dios mío, tengo que publicar esta foto, mi perro se ve adorable. Dan fue al refugio para recoger a su nuevo amigo y decidió cambiar de nombre a Diggie. Dan estaba muy emocionado y todo parecía ir bien, sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar muchísimo. La historia iba a dar un giro de 360 grados completamente. Dan, que era músico, se llenó de alegría cuando trajo a su nuevo perro a casa. Pensaba que Diggie era extremadamente lindo y quería compartir la cara de Diggie con todos sus amigos en las redes sociales. Esto no es algo fuera de lo común, ya que muchas personas, incluyéndome, publicamos fotos de sus nuevos cachorros en línea. Pero algo sucedió cuando Dan publicó las fotos que nunca hubiera esperado. En un giro inusual de los acontecimientos, después de que Dan comenzó a publicar fotos de su perro recién optado, alguien decidió denunciarlo a la policía. ¿Pero por qué razón? ¿A una persona envidiosa? ¿A alguien que odiara lo suficientemente a Dan como para hacerle pasar un mal rato frente a los agentes de la ley? ¿Por qué alguien llamaría a la policía por un lindo perro con una cara feliz? Dan se sorprendió mucho al escuchar la noticia y se sorprendió aún más al saber la razón por la que llamaron a la policía. Era una autofoto controvertida. ¿Qué había en la foto que podría haber provocado tal reacción? La imagen parecía completamente inocente, ya que era simplemente una selfie en la que tanto Dan como su nuevo perro Diggie sonreían para la cámara a gustos y alegres. Los dos parecían estar enamorados el uno del otro y llevándose bien. Entonces, ¿dónde publicó Dan esta imagen que le daría tanta atención negativa? Lo que pasa es que la linda foto se compartió en línea con el rescate de perros de Detroit. Dan pensó que deberías darle escrito ya que adoptó a Diggie del rescate. Pensó que la gente debería saber lo feliz que podría haber si iba a adoptar a un perro, que era rescatado. Y también pensó que capturarlo en una imagen sería una buena manera de demostrarlo y dar ejemplo para que otras personas replicaran este ejemplo. Pero resulta que no fue el caso. Después de que Dan publicó la ahora infame foto, comenzó a llamar la atención al instante. La adorable imagen se publicó en la página de redes sociales de Detroit Rescue y obtuvo 24 mil me gustas en un día. La imagen fue tan popular que Dan comenzó a recibir llamadas telefónicas de los medios y mensajes llamantes de los perros en todo el país. Pero con la fama a menudo vienen las críticas. Pronto las personas que no estaban tan contentos con la imagen comenzaron a hacer comentarios. Dan publicó una foto que se volvió viral en Facebook con una leyenda que decía Sabemos que esta foto va a romper internet y nos disculpamos, pero teníamos que compartirla. Después de casi 100 días en el refugio, Sir Wingleton acaba de ser adoptado. Sir Wingleton y su nuevo papá están celebrando el día de la adopción con grandes sonrisas. Comenzaron a llegar toneladas de comentarios a medida que la foto ganaba más compartidos de atención. Como lo estaría la mayoría de la gente cuando una publicación que hicieron se volvió viral, Dan estaba feliz que su nueva imagen tuviera tanta gente hablando y diciendo muchas cosas. Pensó que era un escenario totalmente positivo y no vio ningún efecto negativo. Todo eso cambió en un par de días después de que se publicó la foto y la policía llegó a la casa de Dan. Obviamente Dan estaba muy confundido y preocupado cuando las autoridades se representaron en su casa. Parece que cada vez que encendemos las noticias hay algo peligroso. Hay otra historia de un ataque de un perro a un niño o a un adulto. La mayoría de las veces, estos ataques de perros están relacionados con los pitbulls. A menudo pueden dañar permanentemente a la víctima, incluso pueden ser fatales. Pero, ¿cuántos ataques de pitbulls realmente han habido? En 2016, solo 41 personas murieron debido a un ataque de perro fatal y 22 de esas muertes fueron causadas por un pitbull, o sea, la mitad de los ataques. Los otros fueron causados por labradores, rottweilers, pastores alemanes, entre otras razas variadas. Según lo que sabemos hoy, hay algunos propietarios que lamentablemente tienen que renunciar a sus pitbulls todo por su raza. A menudo se hablan de los pitbulls con más frecuencia que otras razas de perros porque a menudo se les considera muy peligrosos. Los especialistas en animales de todo el mundo miran hacia la historia de los pitbulls ya que muchos han sido criados como perros de cebo, lo que los hace más agresivos y con inclinaciones más violentas. La foto de Dan se volvió tan viral que se ganó la conciencia del departamento de policía del municipio. Los agentes que llegaron a la casa de Dan y no parecían estar allí para felicitarlo por su foto viral iban allí a darle un mensaje fuerte y contundente. Le dijeron que las leyes del municipio de Waterford donde él vivía no permiten que los residentes tengan pitbulls o un perro que sea una mezcla con pitbull. Le informaron que tendría que devolver a Diggy el refugio o enfrentarse a consecuencias legales o peor, tener que sacrificar al perro. Eso daba totalmente un mensaje fuerte. Tenían que matar al perrito, el pobre animal inocente que no tenía culpa de nada. Pero llegaría algo muy bueno. Algo que cambiaría la historia otra vez a un final demasiado excelente. Y es que Diggy no era un pitbull. Dan pensó que la acusación era ridícula y estaba seguro que los oficiales no tenían la intención de seguir adelante con el castigo o por lo menos con las acusaciones. Dan sabía lo divertido y amable que era Diggy y sabía que los oficiales de las autoridades también pensarían lo mismo. Dijo, cuando fueron a la puerta para verlo, él les lamió la cara. Fue muy amable, explicó Dan a las noticias. Dijeron, somos amantes de los perros, eso es genial, parece un buen chico. Tómate algunas fotos con él, muéstrale a la gente que no es un perro malo. Cuando Dan y su novia adoptaron a Diggy, recibieron documentos de adopción que indicaban que su raza era un bulldog americano. Dan junto con su novia estaban seguros de que cuando la policía viera sus papeles de adopción, se darían cuenta de su error y los dejaría continuar con sus vidas con Diggy. Sin embargo, desafortunadamente ese no fue el caso y la pareja quedó absolutamente atónita cuando escucharon lo que el departamento de policía local tenía que decir sobre su amado Diggy. Dan tenía razón en que los documentos de adopción decían que Diggy era un bulldog. Le dio los papeles a la policía, pero no cambiaron de opinión. Pensaron que Diggy parecía un pitbull y se vio a desearlo a pesar de que sus papeles indicarían lo contrario. El teniente Todd Hasselbach del departamento dijo Me parece un pozo. Continuó Escribiría una multa. El dueño del perro Dan estaba incrédulo y solo le dieron tres días con Diggy antes de que tuviera que devolverlo y multarlo con una gran cantidad de dinero. Como era de esperar, hubo un gran reaccionar de personas a las que les gustó la imagen y los grupos de derechos de animales defendían a Diggy y a Dan como diera lugar. Sin embargo, el departamento de policía local explicó que solo querían hacer cumplir la ley. El jefe del departamento, Scott Underwood, dijo a la prensa Desde nuestro punto de vista, es un caso bastante claro de una ordenanza que deja claro que está permitido y que no. Nuestro trabajo es hacer cumplir la ordenanza. No vamos frente a la moralidad o lo que no es moral. Esto es simplemente la legalidad. Y ya se empezaron a hablar temas de prohibirle la libertad a Dan y llevarlo a la cárcel. Dan tuvo la opción de pagar un pago de 500 dólares o incluso pasar tiempo en la cárcel por su perro. No tuvo más remedio que lamentablemente devolver a Diggy. La imagen viral fue lo que llevó a Dan a estar en este lío en primer lugar, pero también fue lo que lo ayudaría. Las personas en línea se sorprendieron de que las autoridades pudieran quitarle un perro a su dueño cuando el perro ni siquiera había hecho nada malo. Había miles de personas que se habían enterado de la historia de Dan y Diggy y se enfurecieron completamente. Los partidarios comenzaron a organizar una petición de línea para ayudar a Dan a mantener a su amado amigo de cuatro patas, mientras que los manifestantes intentaban que Diggy se quedara. Dan también estaba tratando de luchar por su perro y preparándose para ir a los tribunales por el asunto. ¿Podría quedarse con el perro que tanto amaba realmente? Además de hacer una petición para que Dan pudiera quedarse con Diggy, los partidarios tenían otros planes en la tienda. Querían desmantelar la prohibición de la ciudad sobre los pitbull, lo que permitiría que Diggy se quedara en su casa y garantizaría que ningún otro dueño de perro tuviera que enfrentar esa difícil decisión nuevamente. Pensaron que era injusto no permitir que se adoptara una determinada raza de perro y querían cambiar las leyes. Dan pensó que ganaría su caso fácilmente debido al hecho de que Diggy no es la raza que creen, aunque el departamento de policía local cree que se parece a uno. Dan publicó en su página de redes sociales, Mi abogado y yo vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que Diggy se quede en su casa con nosotros, su familia. Luego continuó diciendo, Gracias por todo su apoyo chicos, no soy un desertor. Dan y Diggy recibieron una gran cantidad de apoyo. La publicidad de la historia consiguió que 100 mil personas firmasen la petición online en apoyo de Diggy. Además, los simpatizantes hicieron un acto de presencia en un encuentro en la ciudad en el que se discutió del tema. Dan estaba asombrado de que muchas personas lo defendieron a él y a su cachorro, pero ¿fue todo este apoyo suficiente para ayudar a que Diggy se quedara en casa? Fue muy inspirador ver a toda una comunidad unirse para apoyar a un perro y a su dueño. La directora del rescate, Cristina Reinaldi, dijo, La gente realmente había invertido sus emociones en esta historia y es hermoso ver a tanta gente preocupada por los perros de rescate. Si bien fue increíble ver a la gente tan interesada en la situación de Dan, ¿le ayudaría a tener a Diggy como mascota? Dan estaba angustiado ante la idea de tener que entregar a su perro por una acusación falsa y trabajó duro para dejar que Diggy se quedara. Después de mucho ir y venir a estar en la estación de policía y mucho debatir con los oficiales y abogados, finalmente recibió una respuesta sobre Diggy. Y esa sería la siguiente. Dan finalmente recibió buenas noticias. El tribunal había desmantelado el caso y a Dan se le permitió quedarse con Diggy. Dan estaba tan emocionado con la noticia y publicó en Facebook que fue donde comenzó toda esta situación. Escribió, ¡Podemos quedarnos con nuestro chico! ¡Es un buen chico y las autoridades lo saben! Dan y su novia Megan no solo pudieron quedarse con su perro, sino que habían ido un paso más allá y cambiaron las reglas del municipio sobre la tenencia de pitbulls como mascotas. Además, contaron con la ayuda de veterinarios para analizar la raza de su perro. Afortunadamente, Dan Tillery logró hacer campaña para que le devolvieran su amado Diggy. Pero muchos se preguntaron, ¿si podía haber hecho lo mismo si no fuera por su popularidad y su fama? O sea, ¿Diggy se hubiera podido quedar en casa de Dan si no hubiera sido tan viral el caso? Con casi 10.000 me gusta en su página de Facebook, más de 14.000 seguidores en Instagram y casi 1.000 seguidores en Twitter, Dan pudo usar su amplia plataforma de redes sociales para llamar la atención del público sobre su situación. De hecho, Dan Tillery es su músico en ciernes. Viaja regularmente por el país, presenta su música en clubes y lugares y se enorgullece de su impresionante presencia en el escenario. Su vasta presencia en redes sociales han permitido mostrar su talento al resto del mundo. A medida que su popularidad crecía, Dan sabía que tenía que darles algo más a sus fans. Así que grabó su primer EP llamado We Like The Hey Fan. Y bueno, ya sabemos completamente lo que seguiría después. A medida que la historia de Dan y Diggy arrasó en el mundo, la gente de todo el mundo se llenó de alegría al descubrir que a Diggy se le permitió quedarse con su amorosa familia adoptiva. Y Dan está usando su perfil de redes sociales para mantener el mundo actualizado sobre la vida de Diggy hoy en día. De hecho, Diggy se ha convertido en una celebridad por derecho propio. El 2 de octubre del 2017, Dan publicó una foto de Diggy en el gimnasio con él y sus fans no podían esperar para felicitar a la pareja por los esfuerzos que hicieron que tuviera esta historia. Un final completamente feliz y agradable. Y bueno, mi hermano menor panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo he sido tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!